Muchachos, tengo encuestas. Vienen apretadas las encuestas parece, ¿no? A ver, póngame por favor en el wall. Esta la anuncié yo ayer. Esta es la partner. Esta es la partner, fíjense que tengo unos conocidos que trabajan en esta. Están radicados en México. Ojo, esta gente que está radicada en México. Una muestra sobre 10.000 personas. En el periodo anterior fueron los que estuvieron más cerca. Por eso la cité ayer, nada más que por eso. Pero lo único que dijeron es que los republicanos va a sacar 30%. Con la información que hoy tiene. ¿Qué votará en el plebiscito constitucional de este 17 de diciembre? A favor dice 52,63. En contra, 43,51. Nulo blanco, 3,18. Ese es como el plebiscito del sí, el no. Se parecen un poquito los números. A ver, tiene otra más o no. A ver, Black and White. ¿Qué dice Black and White? Salió hoy día. Voto, nueva constitución del plebiscito de salida al nuevo texto constitucional. Esta salió hoy día también, ¿no? Eugenio, 52 en contra, 48 a favor. O sea, estaríamos teniendo cuatro puntos de diferencia. Tres podría ser, digamos, el margen de error. ¿Tiene otra más, Eugenio? A ver, respecto de cuáles son las cosas que le importan a la gente, ¿cierto? Contenido, nueva constitución, conocimiento e iniciativa. Lo que más le importa. Ahí está. Un 82%, ¿cierto? Estoy leyendo bien la línea verde. Dice, el nuevo texto en su trigésima disposición. Tres, 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 tres. La posibilidad de reducir el número de diputados. Ah, sí. 82% en rebajar el número de diputados. Número 2. 77% sobre un 100%. Defensoría de las víctimas para otorgar ayuda a las personas afectadas por delito. Y vamos al número tres, 74%. Umbral del 5% como mínimo en la votación para tener parlamentarios. O sea, estaríamos volviendo a un sistema binominal, podría ser, de dos grandes fuerzas para llegar más rápido a acuerdos y no tener, ¿cuántos? 23 partidos dentro del Congreso. ¿Y 10 formación? 74% de la polla. O sea, por eso cuando nos dicen que no hay ninguna posibilidad de ganar y todo, yo la verdad es que les digo, las encuestas, no hay que mirarlas obviamente al día a día, pero sí uno ve tendencias. Y la tendencia muestra de que efectivamente ya alcanzamos, por los márgenes de error, de hecho, ya alcanzamos a favor, o sea, en contra, y probablemente, si seguimos la tendencia, en las próximas dos semanas que quedan de campaña, se revierta la situación, diganle a favor, y yo creo, ojo, siempre las encuestas son más conservadoras de lo que es la realidad. Y lo vimos anteriormente, en el proceso pasado, en donde la caden manifestaba 53, 47, y el resultado fue 62, 38. Caballo pillado. Caballo ganado. Esperemos un poquito, esperemos un poquito, muchachos. Va a entrar, va a entrar, va a entrar alguien muy importante estos días, muy fuerte a liderar, a liderar la campaña del a favor. Alguien que ha estado duditativo, que la han nombrado, que entra, pero que sí, que no, y parece que viendo los números, metió calculadores y dijo, voy ahora. Así que, ojo, que aquí, ojo, 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 ojo. Pero no es por casualidad, que están tratando de cambiar los términos de esta definición, tratando de transformar un plebiscito sobre la Constitución en un plebiscito sobre el gobierno. ¿O sobre los políticos, como dice Pablo? Pensando que eso les facilita la tarea. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que este es un mal texto, que aquí hubo una especie de aprovechamiento de una mayoría, legítima, pero circunstancial, que no dio el ancho y que repitió el mismo error de la convención anterior, no obstante que tenía la posibilidad de haber hecho algo distinto, que era haber hecho aprobar el borrador propuesto por los expertos por una misma. Fíjese, fíjese en la pregunta. ¿Y qué es contigo, Juan Carlos? Hoy vi una encuesta de Activa Research, 65 y 35 a favor del Encontro. Entonces, la verdad es que hay un montón. Euge, busquenme la encuesta de Research también. A veces la encuesta, a veces la encuesta, a veces no. No, hay dos. Y busquenme la de Marta Lagos también, por favor. Data Influye. Data Influye. Data Influye. Activa Research y Data Influye, Euge, por favor, también para tener diferentes encuestas. Y la Mori. A ver, una de las cosas, por lo menos, que llama la atención, tiene que ver, por ejemplo, dos de las tres, y aquí a Abuelo, a Tomás y a Liberal es... Reducción de diputados de 155 a 138, lo cual ordenaría un poquito los distritos, los agrandaría y las campañas serían distintas. Y el umbral del 5% para los partidos políticos. Y esto va, esto va... A ver, ¿a quién ayuda esto y a quién le juegan contra? Porque con estos números, usted estaría complicado, Tomás estaría complicado, Abuelo estaría complicado. Pero agrandar los distritos, agrandar los distritos. No, 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 se mandata al CERNEL para que, en cierta forma, se arregle, sea proporcional la cantidad de personas que habitan el distrito con la cantidad de diputados que salen, porque hoy en día hay desproporcionalidad, en donde salen diputados con pocos votos. ¿A usted le parece razonable que hayan diputados con el 1% de los votos dictando leyes, legislando con el 1% de los votos? ¿No le parece ridículo que hay que terminarlo? A mí me parece razonable la democracia y la proporcionalidad, sin duda. En el distrito de la comuna a la que yo pertenezco, es un distrito enorme, enorme. Y abarca desde San Bernardo, tenemos Buin, Curacaví, María Pinto. A los diputados no los vemos nunca. No los vemos nunca. Vamos a mejorar eso. Entonces, lo bonito sería, no, es que no necesitamos que haya menos diputados. Menos los vamos a ver. Si tenemos menos diputados, menos los vamos a ver. Menos los vamos a ver. Necesitamos más representantes. Necesitamos más representantes. Que sean efectivamente representantes. Por ejemplo, el distrito de donde yo vengo, podía perfectamente dividirse en dos. Carolina, te quiero pedir a esa cámara. Te lo quiero preguntar de nuevo. ¿Usted, Carolina, me está diciendo que quiere más representantes, más políticos? Necesito que los diputados que hoy existen, que no sean menos que los que hoy hay, como lo que se propone allá los que defienden la opción del frente, que estén más presentes y más cercanos. En el distrito de donde yo vengo, tenemos diputados que no se aparecen nunca, que no los vemos. ¿Por qué? Porque se concentran en aquellas comunas donde tienen más votos. Hoy día lo que hay que hacer es tener un sistema que fuerce de alguna manera o controle el quehacer de los diputados, pero no tener menos. La solución no es tener menos. ¿Tú crees que van a ser menos corruptos por haber menos diputados? ¿Que va a haber menos problemas de financiamiento, de campañas por tener menos diputados? No. No vamos a tener menos problemas por tener menos diputados. Necesitamos que sean efectivamente representantes, que hoy día no son, y si son menos, menos van a ser mejor. ¿Van a ser menos corruptos al tener más diputados? Abuelo, 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 abuelo. Es un mecanismo de otra forma. El problema son los malos. La cantidad no es el problema. A ver, Carlos Alberto, a ver. Yo creo que este tema del número en realidad es un poco... O sea, si uno le pregunta a la gente, evidentemente la molestia con lo que a ustedes les carga que le digan, la casta, con la clase política, con la élite, etcétera, etcétera. Por supuesto que la gente va a querer que haya muy pocos. O sea, mientras más chicos mejor porque estamos hasteados de eso. La gente tiene la sensación de que el sistema no le responde, que se lo pasan por el aro. Ahora, resuelve... O sea, de hecho, en la propuesta ustedes mismos no tenían claro... Decían 138, bueno, da lo mismo, 145, 27. Está claro que la gente lo que está cuestionando con estas respuestas es la incapacidad para representar los intereses verdaderos de la gente. Yo creo que la gente le daría lo mismo si son 300... O sea, en México son 500 diputados. Les da lo mismo si es que funciona el sistema, si ocurriera que se produce, que la economía funcione, que la inversión funcione, que el desempleo se para, etcétera, no estarían indignados con la casta política o la clase política. Por lo tanto, no se va a resolver el problema ni con la Constitución, ni con la rebaja de los parlamentarios o no. Lo que requerimos es gente que se ponga las pilas, que se lo tome en serio. A este gobierno le quedan dos años. Tal vez se podrían pegar los alcachofazos. Pero si ustedes le regalan una nueva Constitución, lo que va a ocurrir... Dejame terminar, Aldo. Dejame terminar. Lo que va a ocurrir si le regalan esta Constitución es que va a tener la excusa por dos años que le quedan de echarle la culpa al proceso que se está instalando. Y lo que necesitamos es que no, que no hayan excusas, que trabajen. Tomá y me voy con Juan Carlos. Bueno, primero que todo, Carolina, tú tienes razón. Efectivamente, los políticos y los parlamentarios en particular son muy distantes de la gente. Y eso pasa en gran medida porque hoy día tú tienes distritos que son muy grandes después del redistritaje del año 2015, creo que fue, cuando se terminó con el sistema binominal. Y te voy a poner un ejemplo de por qué ocurre esto. Dignidad ahora. Doña Pamela Giles, que salió de diputada, ella arrastró a un señor que se llama Hernán Palma, quien obtuvo 948 votos. ¿Tú crees que a Hernán Palma le importa un pepino juntarse con la gente? Este señor hace un carrete en su casa, en un restaurante, y ya tiene los votos con los que salió. Le da lo mismo el resto. Y en cuanto a ser de la casta o no, yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna medida, somos parte de eso. Todos militamos, usted fue candidato a gobernador, yo mismo milito en un partido político. O sea, me parece que es injusto eso. Quienes nos dedicamos a la política, somos parte de ese grupo de gente que está en la política. Yo vivo de otra cosa, yo vivo de mi remuneración y de mi honorario como abogado. No cobro por eso, por lo tanto, y tampoco he sido candidato nunca a nada. Pero todos aquellos quienes tenemos preocupación por la política son parte de eso, por lo tanto creo que es el país completo. Pero es parte de la casta, pues, Pablo. Pero si eres candidato a algo. O sea, la concejala, por ser candidata a la concejala, se convirtió en que es la casta. Eso es una cuestión tangencial. A mí me da la impresión que la casta son ciertos grupos políticos. No, pero la discusión tangencial. Los que cocinar, por ejemplo, los que pueden cocinar un proyecto, un modo de resolver un proyecto constitucional. Por favor, los que se reúnen, la casta política en este caso, operó junto con el presidente de la República, se reunieron y decidieron. Adiós, maltero. Todos los representantes electos. Todos los representantes electos. Iniciaron un nuevo proceso constituyente. Todos los representantes electos. Esa es la actitud de la casta. Todos los representantes electos. Jócalo, Jócalo. Yo creo que aquí la discusión de si los números van para arriba o para abajo, la verdad es que, y yo creo honestamente, que los que diseñaron el modelo actual, tenían una forma de mirar, y querían corregir elementos del modelo anterior con otra forma que es, digamos, votar a las ideas mucho más que a las personas y que por eso salga la lista. Entonces, son modelos que existen y si son 138 o 145, la verdad es que es trascendente porque uno cambia mucho el número entre 155 y los que están proponiendo. No es mucho la diferencia. Entonces, lo que ocurre es que es un buen titular. Y es lo que ha ocurrido con esta constitución, que está llena de buenos titulares. Claro, bajar las contribuciones de la gente es un súper buen titular. Heredar las pensiones es un muy buen titular. O sea, yo estoy de acuerdo. A mí me encanta. Me encanta. Pero luego, detrás de ese titular no hay nada. O sea, tal cual dice Pablo, que en esto sí estoy de acuerdo con él, 138, 120 o 12 no va a cambiar el problema ni va a ser más presente a los diputados en las comunas que tienen poca votación. Minuto. O sea, lo quiero agregar algo. Después, el tema de las contribuciones, 23% de la gente paga las contribuciones. ¿Y eso a quién le beneficia? A todo el resto de las personas. Minuto. A todo el resto de las personas que sí reciben a través del Fondo Común Municipal parte de esas contribuciones que vienen de las comunas que más aportan. En el caso de los fondos de pensiones no heredables, no solo afecta la posibilidad y va a afectar la posibilidad de hacer cobranza a aquellos que no pagan las pensiones de alimentos, sino que además, un tema muy relevante es que los que logran heredar, y esto es información de la superintendencia de AFP, que los que logran heredar algo es el 8% de los que tienen pensión. Es decir, a los que realmente beneficia, es el que pudo pagar... Yo jamás, jamás, jamás he interrumpido a ninguno, por favor. Entonces, el 8% es el que logra heredar algo, y es información pública. Entonces, el problema de la constitución que estamos llevando es que es una constitución llena, llena, llena de titulares y con muy pocos fondos, que fue hecha básicamente como revancha el anterior, que se engolosinaron todos los que llevaron con el poder y con poder poner, al igual que el anterior, yo la encuentro igual. Por lo tanto, la verdad es que no va a beneficiar a nadie y el en contra de ellos es la mejor opción. Tengo muchas preguntas, hay muchas preguntas. ¿No tengo que hacer una pregunta? Muy cortita. Muy cortita. No sé si usted sabía, me distinguido con Tertulio, que solo en Santiago, más de 2 millones de personas pagan con Chibucenes. ¿Usted cree que esos 2 millones de santiaguinos, de Rangel Murtiutara, son todos multimillonarios? No, no son todos multimillonarios, pero déjame decir lo siguiente. Lo esencial, yo te diría que fácilmente el 60-70% de esas personas viven en Las Condes, Barnechea y Vitacura. ¡No! ¡Son todos centros! ¡No, no, no! Y por el contrario, son muy pocas las personas, un porcentaje muy bajo en la comuna de Lota, por ejemplo, las que pagan contribuciones. Porque lo esencial de las viviendas en nuestro país están exentas del pago de contribuciones. Y por tanto, entonces, esa exención que está planteada en la Constitución beneficia claramente a los sectores más acomodados del país. Voy al Marketplace de Sin Filtro, muchachos. ¿Tiene algo al regreso, Eugenio? A ver, póngame al regreso. Otra encuesta más. A ver, la pregunta. Dice... ¿Cuál es la pregunta? ¿Mejor probabilidad de cierre del proceso? ¿Está más probable que cierre el proceso? Ah, cerrar. Ya, perfecto. La pregunta es, ¿qué salía del previsito? ¿Quién cierra mejor el proceso constituyente? Eso es lo que te estoy entendiendo, Eugenio. ¿Quién deja cerradito esto? Dice, 51% es más probable que se cierre el proceso y siga en la opción a favor. Después, solo un 22% considera que es más probable que se cierre el proceso y siga en la opción en contra. Ya, lo comentamos a la vuelta. Juan Carlos, a ver, me pregunta. Por el cierre del proceso. ¿Usted encuentra que se cierra mejor el proceso ganando el a favor o ganando el contra? ¿Usted fue parte de los firmantes de la carta? Sí, lógico. Nosotros impulsamos la firma de esa carta porque creemos que luego de todo este proceso donde un extremo quiso imponer una constitución se perdió, el otro extremo quiso imponer otra constitución y se va a perder. Yo creo que ya tenemos que detenernos de este... no ser capaces de ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en el Congreso, en el Gobierno, en todos lados, por resolver los problemas que corresponden. Por eso, nosotros impulsamos esta comunicación y además, nosotros la vamos a respetar a la parte de los votos. Hay gente del PPD que dicen que hay que frisar esto y pararlo hasta el 2030. La fecha es lo mismo que los 138, los 155. Es ascendente. Esto va a tener que llegar un momento constituyente en que se pueda hacer una constitución desde el acuerdo. Y eso es lo fundamental. Yo lo único que digo es hagamos una constitución cuando se tenga que hacer en el futuro, pero de acuerdo. Hoy no están las condiciones, no estamos con el desarrollo político, la madurez política suficiente para sentarnos y querer considerar al otro como un válido otro que sea capaz que sea capaz de participar en la construcción de este espacio. Entonces, mientras nosotros, mientras nosotros no tengamos esa... ¿Usted diría que esto está en construcción todavía? ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no está construido esto que hay que empezar a arreglar? Tenemos que avanzar y poder tener el momento político en que seamos capaces de sentarnos y considerar. Yo ahí soy el primero que digo que en el proceso anterior cuando cancelaron la posibilidad y había mucha gente derecha que tenía la firme convicción de poder participar y lo vi porque tengo amigos dentro del proceso que se lamentaron mucho de esto. Cancelaron la posibilidad de participar. Tremendo. Y en este también, entonces, mientras no seamos capaces de construirlo juntos y de ser... La realidad es que llegaron primero que todo cuatro años tarde y resulta que no han tenido en este mismo proceso durante todo este tiempo y resulta que también le digo a las personas lean la carta, véanla y dice hoy, no sé qué va a ser mañana porque mañana sí le podemos meter una nueva constitución pero hoy no. Me dicen que... Toma el win, cinco segundos. A ver, cinco segundos. Usted vota y tranquilo en su casa. Esta es la constitución que Gabriel Boric no quiere para Chile. Toma el win, puede votar en la casa. Nosotros en 2022 hicimos una promesa por una mejor, rechazar para una mejor. No es una cocina, es el cumplimiento de una promesa. Toma, no tenemos que ir, te doy las gracias, te doy las gracias. Me dicen arriba ya que estamos fuera, que está sonando la música. Muchachos, muchas gracias por el programa del día de hoy. Recuerden, mañana tenemos especial resumen de Sin Filtro y el domingo en vivo, en vivísimo, 21 a 23 horas. Que tengan lindo fin de semana. El domingo viene bomba. Ya, nos vemos, chao.